Este viernes por segundo año consecutivo nos van a estar visitando en la cancha de básquet en el gimnasio Remigio Lescano del Club Atlético Argentino los equipos de Unión de Santa Fe y de San Isidro de la ciudad de San Francisco de la vecina provincia de Córdoba. Así que venimos hace un tiempo preparándonos para todo esto desde la subcomisión con el apoyo de todos los padres, el apoyo de los profes, los jugadores vamos a tener este gran partido que, como vos decías, que se va a llevar adelante el viernes con dos equipos sumamente importantes para lo que es la zona y para lo que es la disciplina del básquet. Ya vamos a hablar con el resto de los chicos acerca de este partido pero bueno, para Argentina es un orgullo que traer estos dos equipos aquí al club a que jueguen. Exactamente, todos sabemos lo que representa Unión para toda la región no solo en otros deportes sino en el básquet después los chicos te van a contar en qué categorías están jugando y cómo fue su año pero como institución y como subcomisión de básquet nos llena de orgullo el poder brindarles a toda la comunidad y a todos los que quieran venir este viernes al club poder traer semejante espectáculo para la gente y los amantes de esta disciplina. Horacio, contanos un poquito en qué contexto vienen Unión y San Isidro esto va a ser un partido amistoso, para qué competencias se están preparando. Claro, buenas tardes a todos. Sí, ahora a principios de octubre arranca lo que es Liga Nacional el máximo nivel, digamos, de lo que es el básquet en Argentina en la cual participa Unión, que es el único equipo de la provincia de Santa Fe que hoy está en esa categoría y bueno, ellos como modo preparativo para iniciar el torneo hacen una serie de amistosos en los cuales, bueno, como otros años una especie de organización mutua, digamos lo estamos recibiendo y bueno, para que tengamos un contexto bueno, como dije, Unión está jugando Liga Nacional que es la máxima categoría y San Isidro de San Francisco está jugando Liga Argentina que sería el segundo nivel pero es un equipo que siempre fue muy competitivo que está siempre en instancias finales digamos y bueno, creo que para lo que es San Carlos un nivel, si bien es preparatorio y por ahí, bueno, puede estar la desprolijidad del equipo porque se están preparando pero bueno, son jugadores de primer nivel digamos, o sea, un lujo para nosotros Más allá de que sea un amistoso me acuerdo que vinieron el año pasado si no me equivoco y se habían visto un básquet de primer nivel que por ahí no estamos acostumbrados a verlo aquí en San Carlos No, no, sí, evidentemente más allá de que lo traemos por un montón de cosas uno de los motivos es para que los chicos nuestros vean el alcance, digamos de la parte física el nivel de jugadas digamos y se juega a ganar por más que sea amistoso lo que se vio otros años juegan a ganar y bueno orgulloso de poder recibirlo y bueno y esperando que salga todo bien Contanos cuándo arranca este partido sabemos que va a haber algo antes que yo lo voy a hablar con Jorge pero a qué hora arranca el partido específicamente de Unión y cuál es el costo de las entradas El partido está programado para las 21 horas y las entradas estamos vendiendo anticipadas en 500 pesos así que esperamos a todo el mundo que les guste un poquito el básquet mucho yo suelo ir cada tanto a ver Unión a Santa Fe y bueno hay mucha gente de San Carlos siempre te cruzás con alguno así que bueno seguramente esa gente esté y bueno y ojalá pueda venir mucha más digamos Cualquiera que esté interesado en comprar entradas se comunica con ustedes Sí, sí hay un folleto a las vueltas ahí está nuestro teléfono si viene ese día tranquilamente también va a haber entradas así que los esperamos de ya todos Jorge más allá del partido específico Unión y también supongo que por lo que son anfitriones de este partido es para que también los chicos tengan su momento para ver el partido pero antes ellos también son protagonistas contame cómo es la previa Bueno, buenas tardes Mirá, bueno este año planeamos hacer algo un poquito distinto ya que hacemos una gran movida de acomodar el estadio y todo de hacer un amistoso entre los chicos vamos a decir de la mitad de categoría que sería pre mini mini y vamos a hacer un amistoso así los padres lo pueden ver y disfrutarlo pero bueno es entre ellos el amistoso para darle algo más y que los chicos se sientan parte de esta movida que estamos haciendo de traer estos dos clubes importantes para nosotros y referencias así que bueno los esperamos estamos con las puertas abiertas el ingreso va a ser por calle San Martín y bueno más que agradecer al club bueno a su comisión a los padres que siempre están presentes a la municipalidad que nos dio un gran apoyo y bueno los esperamos a todos con un show va a haber un animador que los que estuvieron los años anteriores estuvo este muchacho está en el ambiente y bueno le hace un show mucho más agradable y bueno y él se va a encargar de la parte va a haber sorteos de camisetas de los dos clubes va a haber también otros regalitos que vamos a dar a la vuelta para darle y devolverle un poco a la familia que nos acompaña y bueno y esperemos que se enganchen gente que no sea del ambiente del básquet que lo venga a ver porque va a ser un muy lindo espectáculo ¿A qué hora arranca el partido de Amistoso de los chicos? Los chicos van a arrancar 19 y 30 horas para poder terminarlo y dejar la cancha un ratito libre antes porque a las 21 bueno arranca el Amistoso es un gran